De los brujos peruanos he aprendido muchos hechizos y este es uno de mis favoritos Llevar a tu cama a quien deseas solo con tu orina Te invito a realizar este sencillo pero poderoso hechizo Para este trabajo vas a necesitar un marcador de cualquier color Una cáscara de limón, un diente de ajo y un vaso con la primera orina de la mañana El primer paso será escribir el nombre de la persona con la cual queremos esa intimidad En mi caso escribiré el nombre de Sara Como segundo paso vamos a tomar nuestra cáscara y vamos a comenzar a frotarlo con nuestro diente de ajo Mientras frotamos nuestro ajo lo vamos a impregnar con todos nuestros deseos carnales Vamos a imaginarnos consumiendo nuestros deseos y haciéndose realidad Y como último paso vamos a tomar nuestro diente de ajo y también la cáscara de limón Y la vamos a introducir dentro del vaso Al combinar nuestros elementos con nuestra orina vamos a crear una reacción química y energética Que creará tensión sexual entre ambos Como punto importante es de suma importancia que este trabajo se realice un día antes de ver a esa persona No sirve de nada realizarlo si no vamos a tener un contacto físico Por eso hazlo siempre previamente a una cita o sabiendo que tú te la vas a encontrar Espero que este video te haya sido de mucha utilidad Recuerda dejar tu me gusta si lo vas a realizar